Carolina es un estudiante que le gusta que sus uñas siempre luzcan con estilo. Ella todos los fines de semana va al salón de belleza para arreglárselas, pero últimamente ha notado que sus uñas no quedan muy bien. Ella cree que podrían quedar mucho mejor sin tener que gastar tanto dinero. Por eso decidió aprender en internet técnicas que hagan lucir sus uñas como realmente quieren. Lo primero que Carolina buscó en su navegador de confianza fueron frases claves como Decoración de uñas, Cómo realizar un manicure y Catálogo de esmaltes para uñas, las cuales le arrojaron diferentes resultados de gran utilidad. Luego se dirigió a la página de utilísima.com, donde encontró más de una técnica novedosa, los materiales que necesitaba y los pasos básicos para hacer un manicure, como retirar los restos de esmalte, limar las uñas de acuerdo a la forma deseada, cepillar las uñas y repujar la cutícula con un palo de naranja, aplicar cremas humectantes y por último aplicar el esmalte. Carolina también visitó YouTube, donde pudo aprender de forma sencilla técnicas como la de estirar, el degradado y el marmoleado. Ahora es toda una experta haciéndose el manicure y todas sus amigas quieren tener las uñas como las de ella.